El Gangster Ghetto de nuevo hermano Chesari produce Pareco personaje salido de conto Dinero que facturo hacky lo quiero pronto A mi mi Hugo Diro me agarra de tonto Quiero mis tenis Jordan y mi gorra Volcon Tonto, y tu que estas esperando Que toda la gente de pato te siga agarrando Que la buena lírica se siga desperdiciando Y el dinerito que tu necesitas para abandone Peor si es joder que tu quiere ver Ven que te vamos a dar a conocer En esa casa cuando vuelvo a caer Que ya soy conocido y ahora tengo que comer Hermanos mio quieren alimentación Mi abuelita la patilla para el corazón Y tu criticándome y llamándome mamón Solo porque ahora le pongo precios a mi canción Mi canción vale como cualquiera de muchas Si es mala, depende de quien la escucha Porque quebras tanto si poco te conocen Y hace poco saben que estoy en la lucha Ya seguí para adelante Ya que te he sirido papi poneme los guantes Porque este talento si que vale por diamantes Y tu quieres pagarme lo que pagan expectantes Disculpa, tu perrito es la cordura Los reggaetoneros ya pasan facturas Y eso que siguen cantando baso Y yo tratando de cajar en esta cultura pura Batería mis parceros A mi me criaron como un caballero Que aquí los motales siempre van primero Pero todo cambia cuando tocan mi dinero 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 Si Escucha Hola soy Keto Rwanda, me presento para los que llaman los cazatalentos Justo está ganando con el 20% y con lo que me toca le prendo el evento Todos ganamos y estamos contentos, es un precio justo para un gran talento Si me doy bailo, crees este movimiento, si no te lo da desperdicio de tiempo Disculpa, sale con mis cojones, yo quiero un contrato que no tenga condiciones Una tutera para que vengan los millones, si es a mi ma guardele alta si no traiciones Si hermano, haré lo que me convenga, yo lo haré, si lo haré, venga lo que venga Y no habrá ningún jodido que a mi me detenga, pues yo no tengo detenido, me lo sé la lengua Y esto, es cosa que pasa a diario, en cada evento, en cada escenario Con cada artista que sale de barrio, que salga a buscar más de lo necesario Si hermano, pare de sufrir, que esta vaina pana no se vuelva a repetir ¿Entendieron? Lo que quise decir, y si no entendieron pues lo vuelvo a repetir Parejo un personaje salido de con Dinero que fuck, dios aquí lo quiero pronto A mi ningun jodido me agarra de ton Quiero mis tenis jordan y mi gorra volco Y tu que estas esperando Que toda la gente de pato te siga agarrando Que la buena lírica se siga desperdiciando Que el dinerito que tu necesitas para cuando Que la buena lírica se siga desperdiciando 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 Gracias.